Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en el camino Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad 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 Gracias. 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 Gracias.